hola qué tal amigos y nos vamos directo al verano de una vez en esta oportunidad estaremos hablando de una marca nueva que en el canal es la marca Reebok y específicamente hoy le estaré mostrando el modelo Aztec 2 en color azul un zapato bien retro bien minimalista y propio para esta época de verano viene en esta caja de dos tonos de dos tonos azul y rojo y aquí internamente pues ya tenemos el calzado así viene como dije estamos hablando del modelo Reebok Aztec 2 en este color azul este modelo de zapatos viene en varios tonos pero a mí me parece que este es un poco más más bonito más llamativo por esta franja roja amarilla limón pudiéramos llamarla por ambos lados del zapato el upper de todo el calzado es prácticamente de nylon salvo un toque de textil en tipo antes algo así muy suavecito al tacto en lo que es la talonera y la punta en la media suela vienen dos tonos un color azul y este color que llega desde la punta hasta el final del talón en blanco que le da un toque en un look bastante bastante retro y la suela en una suela de goma con tacos circulares y este taco aquí en el exterior para una mejor pisada, imagino, mejor agarre, mejor tracción a la hora de trotar. Yo no soy un experto en correr, pero sí sé que este zapato era típico de los años 70 y 80 y todas las marcas están viniendo nuevamente con este tipo de zapatos que tiene mucha aceptación todo lo que es la onda vintage o retro. Es un zapato muy sencillo, muy básico, pero muy bonito también, muy cómodo. Por dentro viene con una plantilla que es un tanto suavecita, un tanto acolchada que le da una pisada bastante cómoda. Ya estos zapatos pude probármelos y tienen una muy sabrosa pisada, pero sin dejar de lado el look característico de un vintage. Este zapato viene con las laces de este color, color azul igual al upper de todo el zapato y aquí en la lengua pues el característico logo de Reebok, el típico que prácticamente viene en todos los modelos y el branding aquí también en la talonera. Zapatos Reebok modelo Aztec 2 en color azul. 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 Zapatos Reebok Republic 4 en color azul.